Un saborcito, con los tigrillos Ay, hombre tan pronto y que ligero me olvidaste De tus promesas y caricias yo creía Ay, hombre tan pronto y que ligero me olvidaste De tus promesas y caricias yo creía Ay, la carta, la carta que me mandaste A decirme que ya no me quería La carta, la carta que me mandaste A decirme que ya no me quería Yo si soy el hombre que así te quiere de ver En este mundo soy muy rara la sincera Yo si soy el hombre que así te quiere de ver En este mundo soy muy rara la sincera Ay, no confies en el amor de las mujeres Mucho menos si salen parranderas Ay, no confies en el amor de las mujeres Ay, mucho menos si salen parranderas Ay, mucho menos si salen parranderas ¡Ey! Cuando me quisiste mi cariño te sobró Cuando me olvidaste, claro, hasta yo te olvidé Cuando me quisiste, mi cariño, te sobró Cuando me olvidaste, claro, hasta yo te olvidé El amor y las caricias que me dabas Por mi madre, mujer, ya te olvidé Las caricias y el amor que tú me dabas Por mi madre, mujer, ya te olvidé ¡Suscríbete al canal!